La Diputación de Córdoba a través de la Delegación de Empleo va a destinar más de medio millón de euros a la convocatoria de subvenciones a municipios y entidades locales autónomas, las ELAS, del programa Tu Primer Empleo 2018 y el proyecto Segunda Oportunidad 2018 para entidades privadas para el fomento del empleo para personas mayores de 45 años, según ha manifestado la portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Ana Carrillo, y el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Ángel Sánchez, quienes han dado cuenta de los acuerdos más relevantes aprobados por la Junta de Gobierno. En lo referente a la convocatoria Tu Primer Empleo 2018, Carrillo ha resaltado que esta convocatoria para municipios y ELAS, con poblaciones inferiores a 50.000 habitantes, cuenta con el objeto de cooperar y prestar ayuda técnica y económica a los municipios y facilitar la incorporación al mercado laboral de jóvenes desempleados. Una convocatoria por valor de 299.700 euros, 3.330 euros por contrato, que como mínimo ha de comprender seis meses a media jornada. Voy a comenzar con dos convocatorias relacionadas con el área de empleo, concretamente con la delegación de empleo. La primera es una convocatoria de subvenciones a municipios y entidades locales autónomas del programa Tu Primer Empleo 2018. Consiste en la concesión de subvenciones a municipios y entidades locales autónomas con población inferior a 50.000 habitantes, al objeto de cooperar y prestar ayuda técnica y económica a los municipios. Son subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la contratación de jóvenes desempleados de la provincia de Córdoba. Las contrataciones se realizarán, como digo, con jóvenes desempleados de la provincia que tengan cotizado un máximo de seis meses a lo largo de su vida laboral y se encuentren inscritos como demandantes de empleo, en edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, para, pues, como animadores socioculturales o monitores de ocio educativo y tiempo libre. Los contratos deben de iniciarse en este año, en 2018, y tienen como fecha máximo de finalización a 31 de enero de 2019. Sin duda, la finalidad de este programa, de esta convocatoria de subvenciones, es facilitar la incorporación al mercado laboral de los jóvenes desempleados. La cuantía de esta convocatoria es de 299.700 euros. El importe de las subvenciones es de 3.300 euros por contrato, para un mínimo que tiene que comprender de seis meses a media jornada. Y el plazo de presentación de solicitudes, pues, 15 días hábiles a partir de su publicación en el boletín oficial de la provincia de Córdoba. Como digo, una cuantía total de 299.700 euros y el importe de las subvenciones es de 3.330 euros por contrato. Carrillo también ha desgranado el proyecto Segunda Oportunidad 2018, cuyo objetivo se centra en la promoción de iniciativas generadoras de empleo, entre las que se incluye la promoción del empleo de personas mayores de 45 años. Tenemos una segunda convocatoria, que es de subvenciones a entidades privadas para el fomento del empleo de personas mayores de 45 años, que este es el proyecto, como ya conocéis, de Segunda Oportunidad. La delegación de empleo, que es, como todos conocéis, marca como su objetivo prioritario la promoción de iniciativas generadoras de empleo, entre las que se incluye la promoción del empleo entre las personas mayores de 45 años. Por tanto, con esta convocatoria se ofrece un instrumento para favorecer el acceso a este colectivo de personas de más de 45 años y su inclusión en el mercado laboral, mediante la concesión de incentivos a su contratación por empresas que desarrollen su actividad en la provincia de Córdoba. El presupuesto de este programa es de 240.000 euros y ¿quiénes se pueden beneficiar? Pues aquellas personas que están desempleadas, que residen en la provincia de Córdoba y que, como digo, tienen que tener más de 45 años. La cuantía será de 6.000 euros por beneficiario, concediéndose un total de 40 subvenciones. ¿Qué gastos son elegibles? Pues sueldo y seguridad social. Durante un periodo mínimo de seis meses a tiempo completo o de 12 meses a media jornada. Y las subvenciones, pues en régimen de concurrencia competitiva. El plazo de solicitudes, pues igual que el anterior, 15 días hábiles desde la publicación en el boletín oficial de la provincia. El portavoz de Izquierda Unida, Francisco Ángel Sánchez, ha informado sobre la aprobación de la base de la convocatoria de subvenciones para proyectos culturales en municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes, cuyo presupuesto asciende a 100.000 euros. También se han aprobado las bases de la convocatoria Somos Pueblos, Somos Cultura, por valor de 100.000 euros, cuyas solicitudes podrán ser presentadas por sede electrónica y contarán con 15 días a partir de su publicación en el BOP. La convocatoria de subvenciones para programas de cultura de municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes. Un presupuesto de 100.000 euros, como ya conocen también, pues poner algunos ejemplos, se corresponden con la subvención del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza del Pliego de Córdoba, o el Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra, o la Feria del Teatro en el Sur de Palma del Río. Acabo de mencionar, hay muchos más, son también algunos de los proyectos subvencionados con esta convocatoria del año pasado. La segunda convocatoria de la que se han aprobado las bases se corresponde con el programa de cultura Somos Pueblos, Somos Cultura, que igualmente tiene un presupuesto de 100.000 euros. De la misma forma, se establece por concurrencia competitiva y la tramitación es a través de la sede electrónica y por un plazo de 15 días. Los ámbitos subvencionables, en este caso, son las artes escénicas, en lo que se respecta a circo, teatro y danza, música, flamenco, literatura, difusión del patrimonio cultural, cine y el vídeo.